Boca Boca Fuera, fuera Ya ven Dale ¿Qué haces? No Punto, punto Punto, punto Ey, fue punto Fue punto, ey Fue punto Fue punto Así lo levanté Una hermosura Una hermosura hice No, no, no Fue punto Dos piques Dos piques Puntos ¿Dónde los piques? Puntos ¿A dónde los piques? Puntos Punto Punto